muy buenas a todos familia bienvenidos aquí es tu canal la huertite de guille te voy a enseñar hoy unos tomatitos cherry increíblemente cultivados en casa son cuatro variedades de tomates cherry el vídeo no tiene desperdicio familia os prometo que no tiene nada de desperdicio me gustaría que lo vieran para que vean que si se puede si se puede cultivar tomates cherry en casa fácilmente y casi sin nada os espero hasta el final del vídeo y luego me diráis aquí debajo en los comentarios que les ha parecido no les voy a explicar mucho solo les quiero enseñar mi gran cultivo de tomates cherry si me acabas de ver ahora suscríbete aquí debajo aquí en la palanquita de suscribirte darle a la campanita es muy importante para que cada dos días ponemos vídeos nuevos en largo no te pierdas ninguno y nada más os espero hasta el final del vídeo besito desde las islas canarias besitos pues bueno mi gente en este vídeo les voy a mostrar que si se puede cultivar estos tomatitos tan delicioso de tomate cherry es muy fácil mi gente ustedes saben ya cultivar en macetas aquí en la huertita y les voy a mostrar mira estos tomatitos cherry de color naranja es increíble de verdad vamos a hacer una pequeñita recolecta en el vídeo de hoy y me gustaría quería que lo vieran así pueden ver como yo cultivo tomatitos cherry en maceta y en casa familia tengo cuatro variedades de tomate cherry espera para que veas toda la cantidad que vamos a sacar en el vídeo de hoy en tan solo cinco minutitos puedes tú o usted puede que se convenza en cultivar su propio huerto en casa en pocos espacios mira familia estos tomatitos están tan delicioso para salsa para ensaladas para las pizzas incluso para hacer mermeladas mermeladas de tomatitos cherry que también solemos hacer aquí en casita mira familia esta cantidad he recogido en un poquitito que hemos estado hablando claro no les voy a poner el vídeo completo porque si no sería un poquito largo pero les quiero mostrar realmente que si se puede tener tomatitos cherry en tan poco espacio puede ser en un cubo puede ser en botella puede ser también en balde de la fregona puede ser en cesta de la fruta como yo los tengo también mira familia esta cantidad solo en un momentito hemos recogido pero eso no es nada espérense hasta el final del vídeo para que vean lo que vamos a hacer como las había dicho tengo cuatro variedades de tomate cherry tengo uno naranja uno amarillo uno rojo pera mini y también tengo el rojito de toda la vida el cherry normal y vamos a recoger ahora el cherry pera familia que hermosura verdad esto es increíble se me está viendo ahora si quieres suscríbete aquí en la vueltita de guille y yo te enseño cómo cultivar estos tomatitos cherry en casa muy fácil y en poco espacio la verdad que nos queda bastante yo les he dicho que por lo menos más de 1000 cherry he recogido yo en 20 días porque cada arbolito cada racimo te puede dar como 14 16 20 cada racimo más o menos y fíjese lo ve fuerte cantidad en un racimo puede haber hasta 20 tomatitos increíble pues imagínate de cada plantita yo le suelo sacar como 8 o 9 racimos no creo que crezcan más puede crecer más hasta 10 11 12 si es en terreno pero en cestitas como yo lo hago con 8 racimos una altura de 2 metros la plantita mira suficiente con esto es suficiente para aquí para este patio tan pequeño que tenemos en la huertita de guille pero así ni más cultivamos mira la delicia mira la delicia que de momento vamos recogiendo aquí en la huertita de guille familia yo les invito si me están viendo ahora mismo les invito cultive con nosotros suscríbete y también darle a la campanita muy importante cada dos días más o menos tres días estamos poniendo vídeos nuevos de cultivos en macetas en casa y reciclando una cosita importante que hacemos aquí en la huertita de guille mira mira qué delicia y aún hay más y están creciendo otros están madurando y la parte de arriba que no la estamos viendo está floreciendo y ya los últimos racimos familia mira qué delicadeza estos son los cherries normales increíble y estos son rojitos y redonditos tiene un tiene un color y ustedes porque no podéis olerlo desde aquí pero mientras yo voy cortando huele a tomate es increíble la verdad poquito a poquito la huertita de guille se va haciendo más grande gracias a ustedes gracias a la colaboración de la visita a los vídeos los likes las consultas también los comentarios para mí es muy importantes por cada vez que comenta para mí es que sé que has pasado por ahí está entretenido en escribirme pero nada gracias a todos familia la verdad estos vídeos para mí son laboriosos me puedo pegar con ellos como hasta cuatro o cinco meses para hacerte este mismo el del tomate lo ven para hacer este propio vídeo mira qué delicioso para hacer esta delicia de vídeo me he pegado hasta cuatro o cinco meses para hacerlo vale hasta cinco para poder recoger tomatitos y poder tener enseñar y que cultiven ustedes en casa mira qué delicadeza madre mía ahora qué hacemos con esto es mucha cantidad para casa no importa regalamos unos cuantitos a los compañeros de trabajo y también podemos regalar a los familiares y a los vecinos verdad porque aquí tenemos mucho más mira las cantidades parece que no pero con cultivar cuatro macetas pues tienes un poco menos más de mil más de mil chéreis garantizado yo que exagerado yo que exagerado y cultive 14 macetas y con 14 plantas pues me he vuelto loco bueno yo espero que les haya gustado el vídeo y mira familia está delicioso pero quiero que vean una cosita todavía toda la producción que tenemos en casa la verdad es increíble en un patio tan pequeño como el mío hemos cultivado hasta 90 alimentos diferentes aquí en la huerteta de guille y espero que ustedes también si queréis desde casa en cualquier sitio una ventana un balcón una terraza mira pueden tener cosas y manjares como esto es delicioso la verdad esta noche tenía pensado hacer unas pizzas pues voy a hacer unas piscitas así le bella estos tomatitos con un poquito de ajo y cebolla suficiente delicioso con eso cenamos esta noche mira familia gracias a todos por haberse pasado y les espero hasta dentro de dos días muy amables gracias a todos